Buena, ¿no? ¿Qué me mirás, loco? Si yo no hice nada, la cara que hiciste fuiste vos, amiga, ¿qué? Yo no hice nada. No hice nada, sí, sí, tíjate. Hiciste un montón, no hay finanzas como todas las minitas, amiga, vos. Que te amo, que te amo, que punke pan, que te amo, que punke pan, que te voy a ayudar y no me ayudás a una mierda, vos, pochi, amiga. No te ayudo ya, vos. No, no me ayudás, loco, no me ayudás. Te vas a bailar a mover el orto en boliche, loco. Y yo te fui a ver el otro día que fuiste a ensayar, ¿sabías? No. Te fui a pispiar. Y estabas bailando ahí. Y tenés un culo, pochi. Te juro que nunca había un culo así, te juro por Dios. Estabas moviendo ese culo ahí con los pechos frescos, los pechos de lombardo. Estabas moviendo allá, loco. Basta, no me digas eso. Que no te digas eso, loco. Y cuando llegué a casa me clavé una tremenda papota, me clavé. Me clavaste el laburo, vos a mí. Una tremenda papota en tu honor me clavé. Porque estabas moviendo el ojete allá, en el boliche de mierda ese. Y no te cagué el laburo. Y soy un pelotudo enamorado. Eso es lo que soy. Un pelotudo soy. Vos no tenés ni idea, pochi. No tenés ni idea, loca, vos. Yo me mato si vos me agachás a otro tipo, ¿sabías, no? Y eso no va a pasar. Yo no te voy a cagar a vos. ¿Sabés lo que me costó a mí conseguir una cosa así, hombre, enamorado, loco, repulenta? ¿Sabés lo que me cuesta rescatarme a mí todos los días? Estoy tratando de rescatarme. Desde que te conocí a vos me rescaté. Fue la luz más grande que tuve en mi vida, loco. Gracias a vos me rescaté. Entonces, si vos te vas, yo me voy a la mierda, loco. Y si vos el gitano se va, me corre en el banquito, me debarranco. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Vos tomaste merca? ¿Eh? Fue un deslil, loco. Fue un pequeño deslil. ¿Qué va? ¿Qué, qué, qué? Fue un deslil, loco. No pasa nada. Te juro que no lo voy a hacer nunca más, pochi. Pará, pará, pochi. No lo voy a hacer más, loco. Me voy a dormir ahora, si puedo. Sí, mejor. Perdón, pochi. Ah, no, milagre. Perdón. Yo te perdono.